Cinco de los productos básicos más usados en esta temporada de sembrino han incrementado su costo, así como la venta. La uva, manzana, jitomate, carne de res y pollo se encuentran en sus costos por los cielos. Así lo dieron a conocer algunos comerciantes. En el caso de la carne de res, que es muy solicitada para los tamales, pozole y carne asada, subió 14 pesos más el kilo. La carne de pollo se mantiene en su precio. Ahorita se incrementan, los precios están en 130 y varían los precios en la carne. ¿La carne de res, qué precio se entiende? Mira, como el bistec, 135. Y toda la carne suprema, como la molida del bistec y la carne para deshebrar, está al mismo precio, 135. Se incrementa casi como un 95%. ¿Y qué precio tiene el pollo? El pollo está a 36 pesos el kilo. Ahora sí, ¿qué es lo que más solicitan para esta temporada navideña? Bueno, más lo que le piden es la pechuga para deshebrar para el pozole. ¿Y la pechuga, sí? ¿Qué precio tiene el pollo? El precio es de 55 pesos. ¿El kilo? Los costos de la manzana y jitomate se mantienen, sin embargo, el costo de la uva puede incrementar hasta 100 pesos. Jitomate, 20 pesos el kilo. Pollo, 55 el kilo. Carne de res, 130 al kilo. Uva, 60 pesos el kilo. Manzana, 20 pesos el kilo. El jitomate ahorita, el de invernadero, anda a 20 pesos el kilo, mija. ¿Incrementó el kilo en esta temporada? Más bien ahorita ya bajó porque en semanas pasadas sí andaba más caro. Ahorita anda 60 el kilo. ¿Se espera que se incremente para el 24? Dicen que sí. ¿Cómo cuánto? Pues dicen que entre 80 a 100 pesos. ¿Cómo ve esto? ¿A qué creen que se deba también decirlo? ¿Quién sabe? No sabría decirle, pero sí anda muy caro. Los comerciantes esperan que los precios se mantengan porque estos productos son los más solicitados para Navidad. Imágenes, Daniel Olvera, Yadira Loza, Noticieros Televisa. Gracias.